Con la mano arriba si tu eres de esquinas Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policia hip hop familia Con la mano arriba si tu eres de esquinas Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policia hip hop familia Levantando manos trabajando en el barrio Las 24 7 hip hop todo el calendario Con fuerza y pasión de un guerrero mexicano No somos pocos somos varios en esto representando De mi boca pa tu zona y todas esas esquinas Reventando bocinas escupiendo saliva Para el micro mi vida y el dedo para arriba Solo si miras sirenas a la verga la policia Traigo un clavo de maría guardado entre mis bolsillos Pa retumbar tarimas al estilo bandido Las ojeras marcadas te dirán como es que vivo THC positivo hip hop es lo que respiro La picolíneas ilegales por todos los estados Estilo de contrabando arriba todas las manos Prendido mi barrio en el escenario lineas aquí salen sobrando El rap es cultura también mi familia Guanajuato representando Con la mano arriba si tu eres de esquinas Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policia hip hop familia Con la mano arriba si tu eres de esquinas Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policia hip hop familia Moviendo su cráneo pa arriba y pa abajo Levantando las manos represent Guanajuato Retumban en el carro retumban todo el barrio Hacemos tronar bocinas cuando el micro tocamos El ritmo lo tenemos y lo cocinamos en el estudio a diario No soy de esos chavalos que nada mas vienen a cagar el pinche palo Si llegamos fue pa quedarnos ya esta todo controlado Hacemos buena mierda pero la fama nunca se nos ha trepado Llenamos las libretas las jainas se nos acuestan La humildad no se olvida aunque sepamos que somos vergas Cerramos las jetas de los que quisieron dar guerra Yo solo quiero rap y a la verga las torretas Esto que hacemos nunca lo verás en TV Canto pa mi gente yo me quedaré Con la inspiración la pluma y con el papel Ya todos juntos los quiero ver Con la mano arriba si tu eres de esquinas Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policia hip hop familia Con la mano arriba si tu eres de esquinas Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policia hip hop familia Nada mas pa que watchen Aquí seguimos haciendo rap Matamos a libre estados Rap trap records Alzada films Somos la santa carna Neto peña en los controles Neto peña en los controles Neto peña en los controles Santa Fe 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 Gracias.